¡Gracias! 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 Ahí ya están. ¡Gracias! 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 5ª posición del taller de la Escuela de Barcelona, Antonio Lacalle. 4ª posición del taller de la Escuela de Barcelona, David Milavete. Y atención, tercer lloc, medalla de bronzo por Cristof Cavalian, del Principado de Mónaco. Segon lloc, medalla de plata por Eric Bruno, del Principado de Mónaco. Y la medalla torc de la Contralotxa de un kilómetro de los Especial Olímpics es per Oscar Gómez del taller Escuela de Barcelona. Les autoritats van l'entrenar de les 4 medalles de participació. Recordem aquesta classificació mentre s'entreguen les medalles del 7 al·lus, Sergi Sánchez, Mariona García, Antonio Lacalle, David Milavete, Cristof Cavaliaro, Eric Bruno y Oscar Gómez. Aplausos. 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 En tercera posición, medalla de bronzo por Jan Bubrí, del Principado de Mónaco. En segon lloc, la medalla d'Argent per Gabriel Pons, del Taller Escola Barcelona. Guanyador de la prova i medalla torc, Rubén López, del Taller Escola Barcelona. ¡Gracias! 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 El pòdio dels 5 quilòmetres, en Jan Bubrí, Gabriel Pons i Rubén López. ¡Gracias! 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 a todos los voluntarios que esteis aquí que pujeu aquí dalt de l'escenari para que se faci la foto de record de todos los que he estado hoy trabajando y que trabajaremos durante todos estos días también todos los ciclistas toda la gente pujeu todos aquí a l'escenari para hacer esta foto de la gran familia del Special Olímpic Vinga tothom amunt aquesta foto familiar amb la qual posarem punt i final a la matinada esportiva d'avui però recordeu encara queda molt esport para que la entire con el estremo, specian olimpia ¡Gracias! ¡Gracias! Gràcies